hola hola que tal a todos este vídeo es para comentarles acerca de las laptops nuevas que nos venden como nuevas como equipos modernos pero en realidad son máquinas muy viejas estas esas máquinas este normalmente las encontramos en cualquier tienda en electra en famsa en copel en walmart en best buy todo este tipo de tiendas lo que pasa es de que tienen tienen su tienen su listado de su inventario de máquinas que en realidad pues las compran hace mucho tiempo y se les quedan entonces para sacarlas como nuevas les ponen más memoria ram y así simplemente en el windows que sea las actualizan a windows 10 que provoca esto esto provoca que la máquina se vuelva horriblemente lenta por ejemplo si tiene windows 8 y la actualizan a 10 se vuelve lenta y lo mismo para windows 7 si tiene 17 y la actualizan al 10 se pone horriblemente lenta como nos pudiéramos dar cuenta de esto pues hay muchas maneras la más sencilla es que la máquina que queramos comprar este simplemente nos metamos al al disco c aquí abajo o hagamos cualquier carpeta y en ella en el disco c ahí hay unas carpetas abajo esta ya no tiene porque ya la forma tiene completamente pero esta máquina tenía conectado este disco duro que lo tengo acá conectado como nos podemos dar cuenta que la máquina fue actualizada por esta carpeta puede tener windows old o windows 10 upgrade puede tener las dos o cualquiera de los dos si se meten a si quieren comprar una laptop y se meten al disco c y ven en algunas de estas dos carpetas quiere decir que la máquina ya se actualizó que tiene un sistema operativo anterior por lo tanto la máquina que están comprando no es totalmente actualizada a la mejor será nueva porque viene empacada pero en realidad no es una máquina actual les comentaba sobre esta del esta del es nueva se acaba de desempacar y que traía el windows 10 y estaba asquerosamente lenta de hecho cualquiera de mis máquinas de esas viejas de las cuadradas de cpu cualquiera de esas estaba más rápida que esta laptop y no es la primera la semana pasada también me tocó destapar una una hp una hp blanca me tocó desempaquetar la configurar el inicio el usuario la contraseña le configuró todo y estaba también asquerosamente lenta esa y supuestamente entiendan o las quieren vender como actualizadas y nuevas pero nada más hay que tener cuidado pues en eso cual ahora que vayan a comprar ya sea que se que se informen con algún técnico o igual nada más simplemente checar eso eso de las carpetas así sencillo así de sencillo ya uno se da cuenta así si la casi la máquina es totalmente actualizada o no gracias